Y estoy convencido de la necesidad de educar en igualdad desde edad de muy temprana, lo que es la base para construir modelos de convivencia más justos, igualitarios y libres. Hay participación ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, que permitiría a los niños y a las niñas tener una visión del mundo diferente. Un aula llena de historias que contar, soñar e imaginar. Yo soy el profesorado de Gran Canaria y Noroeste, que lo siento así. Y ha de todo mi parte y nuestro equipo pedagógico del centro de profesorado, que es el TIRGA, pertenece al ámbito del centro de Gran Canaria y Noroeste, desde allí vamos a hacer todo lo posible, porque esto llegue a cuantos más centros de cualquier. Llega desde lejos una tribu nueva en la tribu de Guayas. Su líder, tribu roja, había decidido establecerse la bomba estrella. Triburida, advierta a tribu roja que antes de tomar una decisión, debe conocer el código de valores de su tribu. Este código tiene que respetarlo para permitir como iguales. Creo que todos y todas debemos formar parte de esta tribu, ¿no? No solo por reivindicar los derechos de los niños y las niñas, sino para vernos todos como iguales, como humanos que somos. Me encantaría que este día, aquí en FIRGA, sea un lindo comienzo para intentar transformar el mundo, uniéndonos todos en esta tribu. Muchas gracias, la gente. También quiero agradecer a que hayan venido, que hayan sacado su tiempo hoy, que se hayan vestido de tribu, que se hayan puesto el corazoncito. Por favor, tenemos que unirnos a esta tribu. Esta tribu tiene que recorrer No Gran Canaria, tiene que recorrer todo el archipiélago como mínimo, ¿eh? Como mínimo, nos tenemos que unir a esta tribu, una tribu que habla de libertades, de igualdad, de iguales, habla de tolerancia y habla de respeto. Somos tribu, con alegría, tribu unidad. ¡Somos gran tribu de iguales! ¡Somos gran tribu que golpeó la gota en ese momento! Pero la gota empezó a sacar todos los colores, con un arco iris. Y las dos primas... Se escultaron. Si ahora van al barranco de Azuaje y miran en las gotas, seguramente cuando les dé un rayito de sol, vean todos los colores. Pues en una de esas gotas está el mundo de tribu. Donde han conseguido lo que quizás aquí también. Con el tiempo y con el suelo. Y colorín colorado, ¡este cuento! ¡Somos gran tribu! 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 ¡Somos gran tribu!